Los robos, secuestros, extorsiones y violaciones nos siguen conmocionando día a día. Y es hora de emprender acciones concretas para combatir de una manera mucho más eficaz esta problemática. Una de estas acciones ha sido emprendida por el Ministerio Público, que a través de su Observatorio de la Criminalidad está realizando un notable trabajo. Identifica los puntos calientes, es decir, la zona de mayor incidencia delitiva de nuestro país. Y por eso, la institución ha sido reconocida con el Premio a las Buenas Prácticas en Materia de Seguridad Ciudadana. Pero ustedes contarán con mayor información en el informe central que les mostramos a continuación. Veamos. ¡Suscríbete al canal! La seguridad ciudadana es un tema que atañe a toda la sociedad. ¿Quién no ha sido testigo o incluso víctima de la delincuencia? La inseguridad ciudadana es esa llamada telefónica de madrugada donde inescrupulosos delincuentes solicitan dinero a cambio de garantizar el bienestar de un familiar. O quienes, aprovechando un viaje, ingresan a la vivienda para robar todo lo que se encuentra en ella. Es el temor de abordar un taxi y terminar siendo víctima de un robo, secuestro o violación. Es el cambio de tu tarjeta bancaria al momento de retirar dinero de un cajero. Sin duda un clima latente de inseguridad, pero que desde el Ministerio Público se pretende disminuir con estrategias inteligentes de persecución del delito, en beneficio y tranquilidad de la población. Parte muy importante de esta estrategia inteligente de persecución del delito, es la identificación de los lugares de mayor incidencia delictiva, es decir, detectar los delitos más frecuentes en su vecindario e incluso a sus presuntos responsables, lo que se conoce como los puntos calientes. Para detectar las zonas de mayor incidencia del crimen, es necesario contar con información de primera mano. En este caso, la Fiscalía tiene una fuente altamente confiable, el propio ciudadano. Estos puntos de mayor incidencia delictiva se obtienen a través de una serie de encuestas que se realizan simultáneamente a las llamadas jornadas de acercamiento a la población. En estas jornadas, un grupo de fiscales ofrecen asesoría legal sobre los problemas que afectan a la población, así como profesionales del Instituto de Medicina Legal que brindan atención médica a través de sus distintas especialidades. Además, se realizan actividades recreativas para los más pequeños, estableciéndose así un vínculo con toda la comunidad. Tal fue el caso de la última jornada de acercamiento realizada en el Colegio de Mujeres Virgo Potemps de Barrios Altos. A las afueras de este colegio, donde se realiza la jornada de acercamiento, personal del Ministerio Público realiza encuestas al público cercano al plantel, precisamente para determinar los puntos calientes de la localidad. Así, adultos y jóvenes son consultados sobre los factores de riesgo en menores de edad, asociados al consumo de drogas, los niveles de victimización y la percepción de inseguridad ciudadana, conociendo in situ la realidad de la zona. Esta información luego es trabajada por el Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público, un laboratorio estadístico en donde se procesa, agrupa y verifica todo lo señalado en las encuestas, lo que finalmente se plasma en el mapa de la delincuencia del país, donde se consigna los puntos de microcomercialización de drogas, robos, pandillaje, consumo de drogas, feminicidio, trata de personas con fines de explotación sexual, entre otros. Pero ¿cómo el Ministerio Público identifica los puntos calientes a nivel nacional? La información recogida durante las jornadas de acercamiento es agrupada y revisada por el equipo de Observatorio de la Criminalidad, a su vez, que la confronta con datos de los despachos fiscales, dependencias policiales y autoridades locales de la zona. Posteriormente, el personal del observatorio visita cada una de las zonas de mayor incidencia delictiva, detectadas durante la jornada de acercamiento, luego de identificar y verificar los puntos que concentran la mayor cantidad de delitos. Estos son registrados a través del uso de tecnología GPS. Después, los puntos calientes son ubicados con imágenes satelitales, mediante el uso del programa Google Earth, anexándose fotografías, videos y audios con el testimonio de los pobladores. El trabajo prosigue con la entrega de un informe a la Fiscalía de la Nación, que consigna la información de los puntos calientes identificados en cada distrito fiscal del país. Esa información sirve a la Fiscalía de la Nación en dos ejes fundamentales. El primero, la prevención, pues permite al Ministerio Público ejecutar sus programas de prevención. Por ejemplo, si se identifican casos de consumo de drogas o pandillaje en menores de edad, el programa Jóvenes Líderes actúa inmediatamente y ofrece a estos jóvenes una oportunidad de cambio, dejando atrás la ola de violencia y evitando que vulneren la ley. Si se detectan víctimas de bullying o puntos de microcomercialización de drogas cerca a un colegio, el programa Fiscales Escolares y Fiscales Escolares Ambientales interviene a través de charlas o talleres sobre esta problemática. Este programa además impulsa entre los estudiantes una cultura de valores que se replique tanto en sus aulas como en sus propios hogares. El segundo eje fundamental es la persecución del delito, ya que la información recogida en las jornadas y sistematizada por el Observatorio de Criminalidad se convierte en insumo vital para el planteamiento de estrategias para combatir la delincuencia. Así los fiscales, en compañía de las fuerzas del orden, organizan operativos que pongan freno a la inseguridad del país. Es así que esta labor de prevención y persecución del delito, en función a la información obtenida con el trabajo de los puntos calientes, provee a los fiscales de mecanismos mucho más certeros en su diaria tarea por afianzar la seguridad ciudadana. Recientemente este trabajo de identificación de los puntos calientes ha hecho merecedora al Ministerio Público del premio Buenas Prácticas en Gestión Pública, otorgado anualmente por la Organización Ciudadanos al Día en la categoría de Seguridad Ciudadana, un reconocimiento que destaca la labor del Observatorio de Criminalidad. Todo esto no hace más que afianzar que la Fiscalía hace frente a este problema. Sabemos que aún hay mucho por hacer, pero desde el Ministerio Público la labor no cesará.